Yo quiero destacar el compromiso de los clubes en la formación de los niños y de nuestros jóvenes misioneros. En este caso quiero destacar a toda la dirigencia, a todo el esquema institucional del Club Crucero del Norte por la inversión que ha realizado, que es una inversión, fíjate vos, cómo han cambiado los tiempos. Hoy se invierte justamente en lugares para que el joven pueda estar contenido, pueda estar en un lugar apacible, en un lugar donde se estimule también a la superación. Cuando muchas veces antes estos clubes lo que se pensaban era justamente una inversión como esta en traer personas de afuera, en otros jugadores, ha cambiado mucho eso. Y hoy está dando sus frutos, porque hoy hay muchos jugadores misioneros que están dando vueltas por el mundo, ya formados en estas casas de fútbol. Entonces nosotros vamos a seguir apoyando. Por eso vinimos hoy a la inauguración del albergue, don Demetrio Kropesky. Vinimos también a acompañar y a mirar en la inauguración de lo que es la residencia de los chicos cuando estén acá, cuando vengan a probarse, cuando vengan a hacer sus actividades deportivas. Y también, lógicamente, son dos albergues, dos lugares muy cómodos y de mucha importancia para agregar camas en eventos que se puedan realizar en la provincia de Misiones. Destacando que van a venir chicos de todo el país. Bueno, la cuestión particular del torneo Tres Fronteras es algo muy importante. Es uno de los torneos más importantes de esta parte de la Argentina. No solo de la provincia de Misiones, sino de esta parte de la Argentina. Que se organiza con mucha responsabilidad. Responsabilidad social empresaria, responsabilidad institucional deportiva y responsabilidad política de gobierno. Como una política de Estado. Por eso hoy quisimos acompañarlo. Lo vamos a acompañar en este torneo que ya es un torneo que tiene su historia, que tiene su seriedad. Y nosotros como provincia de Misiones nos sentimos muy felices. Muy felices que empresas de la provincia, que clubes de la provincia de Misiones tomen esta enorme decisión de que cientos y cientos de chicos de toda esta parte de la Argentina y, por qué no, también de otros países vecinos puedan estar en la provincia de Misiones y disfrutar de un fin de semana a puro deporte. ¿Cuánto influye por ahí el aporte o el enorme aporte que hace el Estado hacia el deporte para que clubes, en este caso privado como crucero, pero usted también hablaba de otros, se animen a hacer este tipo de acciones? Que antes, por ahí, hace unos 10 años atrás, era muy poco usual, digamos. Muchas veces es sencillo hablar del tema monetario, es decir, se puso tanto. Yo nunca miro el tema monetario para decir cuánto el Estado aporta. El Estado aporta, por sobre todas las cosas, en el interés y en poner en el eje, sujeto y objeto de la política pública al joven. En la política pública a los clubes como un mecanismo de contención, de enseñanza y de aprendizaje para nuestros jóvenes. Y después viene todo el desarrollo del proyecto, que demandará el costo financiero. Sí, claro, hay un aporte financiero realizado por el Estado provincial a la entidad, como también lo hizo con otras entidades y lo hacemos con otras entidades de la provincia. Pero siempre con el cuidado y con la protección de que esos fondos sean destinados justamente para estimular el deporte en los más jóvenes, en los chicos. Y eso es lo que hoy venimos acá a agradecer a la institución por abrirnos las puertas y por permitirnos también que nosotros como Estado podamos contribuir en esta asociación tan linda que es el trabajo entre el Estado, los clubes, la comunidad y las empresas. Creo que si de esa manera, trabajando juntos en momentos difíciles, en momentos de crisis, vamos a salir adelante todos. ¿En su gestión cuál va a ser el rol del deporte, doctor? Y es fundamental. Creo que estos han sido los cuatro primeros años de consolidación de la política deportiva en serio que han permitido a Misiones posicionarse en la Argentina, pero también de llevar hacia un cambio a la sociedad. El creer en que el deporte es el elemento transformador de una sociedad conjuntamente con la cultura. Por eso venimos acá, estamos acá, acompañamos y lógicamente a futuro vamos a seguir contribuyendo en todo este tipo de acciones que hacen justamente a la contención de nuestra sociedad. Pero no solamente de los jóvenes, de los chicos, sino también de los adultos. Estamos trabajando en un proyecto que es importante, que es el fortalecimiento de las diferentes ligas de veteranos de toda la provincia. Donde hay algunos lugares, mil, dos mil, tres mil personas por fin de semana que son adultos, que son personas mayores, muchas de ellas. Hay personas de 70 años que están jugando la pelota en algunos lugares de la provincia a la noche, a la tarde. Entonces, bueno, trabajar sobre esas ligas que están... ¿Qué los motivó a iniciar ese proyecto? ¿Cómo? ¿Qué los motivó a iniciar ese proyecto? Haber caminado la provincia durante todo este tiempo. Hemos visitado cerca de 10 ligas del interior, Salto Encantado, Posadas, Jardín América, San Vicente, San Pedro, Banda, Andresito, Puerto Esperanza. Y en cada lugar que fuimos el fin de semana a visitar, no había menos de mil personas jugando al fútbol en las diferentes ligas de veteranos de toda la provincia. La Liga de Veteranos, las ligas de veteranos van a conformar gran parte también de la mesa en la política institucional del 10 de diciembre en adelante. Yo destaco, como siempre digo, muchas veces me preguntan cuánto es el aporte. El aporte no es una cuestión financiera, sino el aporte tiene que ver con el interés. Y celebramos que se puedan realizar estas obras, que las pueda realizar el Club Crucero del Norte acá, porque sabemos del cariño, del afecto y de la contención que da al joven y a la familia. Porque acá no solamente los entrenadores, los dirigentes, trabajan con los chicos, sino también con cada una de la familia, con el papá, con la mamá, con los chicos que vienen de otros lugares. Y darle la garantía de la seguridad y la tranquilidad que van a estar contenidos en un lugar de estas características es lo más importante para todos. Un minuto, un segundo, un chico en una institución como esta, gana muchísimo, ganamos todos, gana la sociedad. Y eso no tiene precio, eso no se mide en materia financiera, eso se mide por sobre todas las cosas en la felicidad de nuestra sociedad y de nuestra gente. Estamos muy contentos y orgullosos de haber recibido al doctor Herrera Huata acá en el club. Para nosotros es muy importante, hace rato estamos trabajando en este proyecto, hoy le hicimos la inauguración formal, pero ya hemos incluso recibido grupos de personas acá en nuestro nuevo albergue. La verdad que es un espacio muy interesante, son dos espacios en realidad. Uno de un carácter más sencillo, de carácter comunitario, un solo ambiente con capacidad para 30 personas, con sanitarios totalmente instalados como corresponde, duchas, agua caliente, baños de damas y caballeros, con mucha comodidad y con todo lo que necesitan, desde blanquería hasta un espacio de recreación o de descanso en la parte tanto interna como externa. Y en el albergue superior, que es una inversión un poco más importante y también puede hospedar más gente, contamos con un estar, con cocina, con baños realmente muy bien instalados y con 7 habitaciones. En este caso todas las habitaciones tienen aire acondicionado frío o calor, tienen la capacidad para 8 personas por habitación y también, por supuesto, tienen todo lo necesario como mantas, blanquería, elementos de higiene, limpieza, como para poder venir y no necesitar traer nada. Yo estoy pensando en lo que es el plantel y lo otro más apuntado también a los chicos del club y después eventos que se hagan dentro del club también. Sí, la verdad que estamos abiertos a recibir a todos los que necesitan o quieran hospedarse acá en Crucero del Norte. Nosotros ya estamos trabajando no solamente en el ámbito deportivo, sino también como un complejo turístico, así que tenemos 10 cabañas y a eso se suma todo este alojamiento que es más que interesante, que por supuesto lo usamos para concentración de nuestros jugadores cuando tienen un partido, pero también recibimos delegaciones para ya sea pretemporada de otros equipos, delegaciones infantiles, escolares, juveniles, deportivas o no, de acuerdo a las necesidades.